hola bienvenidas nuevamente artesanías mi pequeña lulu les habla carolina fajardo y en el día de hoy vengo a enseñarles una linda manualidad un servilletero con técnica pop a continuación van a ver la lista de materiales y luego el paso a paso no se lo pierdan como en todos nuestros proyectos lo primero que vamos a hacer es aplicar un sellador lijable para tapar los poros de la madera en donde presenta zonas muy ásperas y después procedemos a lijar con lija 280 con lija 400 para dejar listo el proyecto para iniciar a pintar a continuación con una regla y un lápiz vamos a trazar un diseño aleatorio sobre la tapa de este servilletero servilletero mide 13 x 13 centímetros así que yo voy a hacer ciertos cuadros y rectángulos con base en esa medida no debe ser algo diseñado con antelación simplemente pueden dejar volar la imaginación y hacer los trazos que ustedes quieran hacer de diferentes formas en este caso geométricas ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Después de haber hecho los trazos, como observamos aquí, vamos a aplicar las diferentes capas de color en cada uno de los espacios. En este caso quise mostrarles todos los colores que estoy aplicando, que están en la lista de materiales que pueden ver al inicio del video y también se los voy a dejar en la caja de descripción del video para si ustedes gustan y los quieren bajar, los pueden bajar para tenerlos a la mano. En este caso estoy aplicando con un pincel angular número 3 los diferentes colores. ¿Por qué estoy utilizando un pincel angular? Porque me es más fácil entrar a los bordes a donde tenemos como estos pequeños uniones de cada uno de las figuras. Es mucho más fácil entrar con un pincel angular que con un pincel plano. Con pincel plano también lo podemos hacer, pero es más fácil con un angular. ¡Gracias! 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 Después de haber pintado todos los colores que escogimos para la tapa, vamos a pintar en la parte de atrás de la tapa con color negro. En este caso estoy utilizando un pincel número 8 plano para pintar toda esta parte. Luego de haber pintado la tapa, la parte de atrás de la tapa, vamos a pintar la base también de color negro, la base de nuestro servilletero. Va a ir toda de un color negro y estoy aplicando lo mismo con un pincel número 8 plano. Luego de haber pintado por detrás y haber pintado los colores, vamos a proceder a pintar los bordes. Estos bordes son como biselados. Vamos a utilizar también un color negro y un pincel angular para que la punta me permita, como ustedes pueden observar, trazar más fácilmente la línea de extremo a extremo. Todos los cuatro extremos de la caja los vamos a pintar con este mismo pincel y en color negro. Bueno, luego de haber pintado entonces los bordes de nuestra tapa, esta base también tiene un biselado que vamos a pintar exactamente lo mismo que hicimos arriba, con un pincel angular número 2 o 3 y color negro. Vamos a rellenar muy suavemente esta parte, estos biselados que tiene la caja, que nos van a hacer que resalte muy bonito con el color que vamos a aplicar en los laterales. ¿Cuál es la idea? Que como ustedes ven, el pincel va derecho y va formando una línea recta por todo el borde. Esa es la idea de trabajar con el pincel angular. Luego de haber pintado la base, como ya les mostré, vamos a pintar el cuerpo del servilletero en un color naranja, un color naranja vivo. Entonces aquí vamos a aplicar básicamente con un pincel plano, número 10 o número 8, que ustedes tengan y quieran. Vamos a aplicar por todos lados, por los laterales y por dentro, el color naranja para dejar lista la base de esta parte del servilletero. Bueno, después de haber pintado todos los cuadros con el color de base que vamos a aplicar, como lo pueden ver y ya estar listo por todos los lados nuestro servilletero, vamos a proceder a aplicar la técnica del flotado, que básicamente consiste en aplicar pintura con un pincel angular y difuminarla con un poquito de agua y un pincel mopeador. Esta misma técnica la vamos a utilizar en todos los cuadros con diferentes colores. ¿Cuál es el tema de las bases? Siempre vamos a aplicar un color más oscuro que el de la base para hacer la sombra. Y si estuviéramos haciendo una luz, aplicamos un color más claro que el de la base. En este caso vamos a hacer sombras, entonces prácticamente en todos los cuadros vamos a tener un color un poquito más oscuro que el que trabajamos en la base. ¡Gracias! 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 Continuando con la decoración de este servilletero vamos a utilizar una regla y un marcador para madera negro de punta delgada para trazar unas líneas que van a separar todas las figuras que hemos elaborado. Estas líneas van a resaltar muchísimo más los cuadros que ya hicimos y que ya sombreamos. ¡Gracias! bueno luego de haber trazado nuestras rayas negras vamos a hacer para resaltar estas rayas una costura blanca esta costura blanca la voy a hacer con un pincel liner 20-0 de mecha mediana la pintura va a estar un poquito aguada es decir el pincel lo vamos a mojar vamos a untar de pintura que no nos quede tan espesa la pintura para poder hacer estas líneas blancas cortas intermitentes eso básicamente lo vamos a hacer por todo el trazado de las rayas que hicimos en negro y y y y y bueno luego de terminada la decoración vamos a aplicar un barniz o sellador en color mate ¿por qué mate? porque luego lo voy a resinar entonces no hay necesidad de aplicarle brillante en este momento porque la resina me va a dar el brillo que necesito les recomiendo por favor utilizar un pincel número 10 plano y en lo posible dejarlo solamente para aplicar estos barnices por último vamos a resinar la tapa para darle protección en este momento estoy ya mezclando dos partes iguales de resina y de endurecedor la resina viene en partes diferentes es decir una tapa azul una tapa blanca que dice A y B hay que mezclar en partes exactamente iguales las dos resinas y eso es lo que estoy haciendo en este momento la resina y el endurecedor se están mezclando mezcla alrededor de tres minutos con un bajalenguas yo usualmente utilizo estos bajalenguas anchos porque me permiten mezclar mejor y también raspar muy bien la copa o el vaso donde se esté mezclando bueno luego de haber mezclado por aproximadamente tres minutos y cuando ya la resina está transparente procedemos a aplicarla sobre la tapa entonces raspo muy bien aplico como en forma circular la resina la dejo caer sobre la tapa raspo muy bien la copa donde estoy mezclando y procedo a esparcir la resina yo personalmente utilizo el dedo y por eso me pongo guantes para mí es más fácil porque puedo sentir como está quedando aplicada la resina después de haberla aplicado en el centro empiezo a sacarla hacia los bordes ¿cuál es la idea? que no se me vaya a chorrear debe llegar exactamente al borde donde ustedes ven color no debe caer ni un solo chorrito a la parte negra entonces por eso yo lo hago con el dedo para mí es mucho más fácil pero hay personas que lo pueden hacer con la misma bajalenguas con el que se batió mucha gente puede hacerlo así mucha gente utiliza tarjetas de crédito mucha gente utiliza bueno cosas que son inimaginables pero realmente yo aprendí a hacerlo con el dedo me parece mucho más fácil me parece mucho mejor porque estoy sintiendo cómo va quedando la resina que no me vaya a quedar una capa más gruesa en un lado que el otro entonces para mí es mucho más fácil con el dedo pero para esto es absolutamente necesario utilizar guante entonces después de esparcir muy bien la resina y llegar hasta los bordes sin permitir que se vaya a chorrear ya procedo a aplicar pistola de calor ¡Gracias! 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 como última parte para dar un acabado final a esta resina debemos utilizar una pistola de calor para sacar las burbujas también se puede utilizar un secador si no tienen una pistola de calor pero yo les recomiendo que si lo van a hacer con un secador no arruinen tanto el secador sino que lo hagan desde una altura más o menos de unos 15 centímetros porque si no el secador por tener aire va a esparcir la resina la pistola de calor solo bota calor entonces revienta muy bien la burbuja pero no me esparce la resina me llega exclusivamente hasta los bordes donde yo la apliqué y queda sin burbujas la idea es que quede como si fuera un espejo ¡Gracias! 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 bueno para completar de terminar nuestra resina vamos a sacar cualquier pelito que haya caído durante el proceso cualquier mota con un alfiler o una aguja luego de haber retirado cualquier exceso cualquier mota o cualquier polvito que le haya caído a nuestra tapa debemos buscar un sitio cerrado donde no vaya a caer absolutamente nada y la tapa pueda secarse por alrededor de 24 horas después de este secado ya estará lista para ser armada colocarla con nuestra base y colocarla en la mesa para decorar nuestro comedor hola si te gustó mi video suscríbete a mi canal dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones y reciba los videos de primera mano cada 8 días te espero en un próximo video y recuerda que en la caja de descripción del video puedes ver la lista de materiales y la puedes bajar si quieres realizar esta linda manualidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!